Y luego aquí hay otro. Dice, el flojo y el mezquino. ¿El cómo? El flojo y el mezquino. Recorre dos veces el mismo camino. Recorren dos veces el mismo camino. Me gusta ese, ¿eh? El flojo y el mezquino. Recorren dos veces el mismo camino. Sí, o sea que porque estás de perezoso y haces las cosas... Mala. Voy a buscar mezquino en inglés. El flojo y el mezquino flojo es de perezoso. Sí. Entonces, es como decir este... Tight-fisted, stingy, paltry, miserable. So the lazy and the tight-fisted. Walk the same path twice. Twice. Exactamente. Because you didn't do it well the first time, ¿verdad? Tienen que repetir. Al final lo acaban repitiendo, ¿no? Exacto. Es lo mismo que la compra, ¿no? Cuando compramos algo barato que luego tenemos que gastar más. Claro, claro. Aquí hay otro que dice, el que con lobos anda... Eso está fácil. Es que... En España tenemos uno similar, que es quien con niños se acuesta, pero no sé cómo termina el vuestro. Ok. El que con lobos anda a ahollar se enseña. Ah. Ah, vale. Es que... El que ustedes dicen es... Dime con quién andas y te diré quién eres. Y te diré quién eres. Es lo que te iba a decir, que es exactamente lo mismo que era lo último que iba a decir. Ah, vale. Y el de los niños es... Lo tenéis también vosotros, ¿no? Sí, es el que con niños se acuesta, amanece miado, ¿no? Amanece miado. Sí, miado se levanta, sí, de aquí. Ándale, algo así. Sí. ¿Qué significa eso? A ver, yo les voy a hacer unos... Venga. Este... A ver si se lo saben, que es... Primero, el muerto y el arrimado. No me suelo. ¿No? Al tercer día apesta. El muerto y el arrimado al tercer día apesta. Muy bueno, me gusta. Sí, o sea que cuando... Sí, de verdad. Arrimado es una persona que quiere algo de ti, ¿no? Algo de ti. Ese arrima, ¿no? Porque quiere sacarte algo. Supongo, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Eso o que, por ejemplo, llegan a tu casa y, digo, son invitados, pero ya después de tres días... Claro, sí, es como ya... Ya apesta. Me gusta. Me gusta ese. Este seguramente lo saben ustedes. A ver, dice... Para todo mal... Bueno, a ver, es como más bien. Para todo mal, un mezcal. Ah, para todo mal, un mezcal. Ese me gustó. ¿Y para todo bien? Para todo mal, un mezcal. Y para todo bien, también. Muy bueno. Me gusta. A ver si se sabe en este. Del plato a la boca. No, del plato a la boca se cae la sopa. Del plato a la boca se cae la sopa, ¿vale? ¿Y qué significa? ¿Que no pierdas tiempo en algo o qué significa? Sí, o sea, por ejemplo, tú puedes hablar mucho y decir que tus proyectos y decir que esto... Sí, 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 pero... Exacto, o sea, aquí se te cae todo. Aquí se te cae todo. Es ese como... Tenemos una expresión en inglés muy... All far, all far and not blow. No, no. There's many a slip between cup and lip. Ah, sí. Sí, que me suena como más o menos el mismo sentido, ¿no? Que hay errores entre la copa y beberlo, ¿no? Sí. ¿Y cómo van? There's many... Creo que es de Shakespeare. There's many a slip, twist, cup and lip. Ah, ok. Aquí en España decimos, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Hay mucho trecho. Aquí también se dice eso. Sí, ese también es famoso. A ver, está este otro. Gallina vieja. Algo de caldo. Caldo, algo... Ay, no me acuerdo, pero sé. Gallina vieja, caldo, no me acuerdo ahora, pero me suena. ¿Tú te lo sabes? Sí, me lo sé, pero no me acuerdo al final. Gallina vieja hace buen caldo. Eso, gallina vieja hace buen caldo, es verdad. Y yo tengo el significado que es como que una persona con experiencia sabe hacer, este, como bien... O sea, sabe cómo hacer las cosas, ¿no? O sea, también las cosas con la experiencia. Pero también es como para las mil. Sí. Gallina vieja hace buen caldo. Se lo lleva al terreno del pajarito. Bueno, aquí tenemos una expresión que también es como muy usada. Entonces, a ver, bueno, esta no tiene... Es muy corta. Parir chayotes. Estoy pariendo chayotes. Es un chayote. Algo de comer. ¿O no? Sí. ¿Pero qué es chayote? Chayote es una verdura que, de hecho, en Costa Rica es muy común. Es una raíz y sabe como una papa, pero es más ligerita. Que la papa es como color verde, clarito, y tiene como una semillita blanca en medio y es como alargado. Ah, porque suena grande, ¿eh? Y sabe muy rico si lo... Ah. Sí. Y es muy rico cuando lo picas, lo picas, lo hierves y a veces lo comen con salecita y con mantequina. Ah, sí. Parece una pera, ¿verdad? No. Parece entre una pera y una lima o algo. Tenemos... Es una verdura. Pero sabe más o menos como la calabaza. Como queens, queens, sí. Es como... Ay, ¿cómo se llama queens en español? Por Dios. Membrillo. ¿Es como membrillo? Eh, no. Esto sabe más o menos como si estuvieras comiendo calabaza. Ah, vale. Pero es un poquito diferente el sabor. Pero ese se acostumbra muchísimo en Costa Rica. Es muy típico comer picadillos, ¿sí? Hay picadillos de todo. Picadillos de albóndiga, picadillos de carne, picadillos de papa, picadillo de chayote. Es muy común que te pican el chayote y lo ponen con carne molida y le ponen sus aderezos y sus especies. Pero miren, este es el chayote. Este es el chayote antes de que esté así como... Tiene muchas espinas. Ah, es espina. Parece que era pelo. Vale. No, esas son espinas. Entonces, imagínense si decimos, estoy pariendo chayotes. Ah, vale. O sea, estoy en una situación muy, muy complicada. Vale. Ese es otro dicho famoso aquí. ¿Es similar a estoy entre la espada y la pared o no? Pues podría ser. ¿Podría ser? Bueno, no, porque pariendo chayotes es como, por ejemplo... ¿En un lío? En esta... Sí, en esta... No, no, no. Por ejemplo, en este día... En este día estoy pariendo chayotes. Todo el día ha sido muy difícil, ¿no? Y estar contra la espada y la pared podría ser una situación nada más. Si estás inmóvil, no puedes hacer nada porque... Vale. Las situaciones que no son buenas, ¿no? Vale. Pues bueno, ¿eh? Entonces, ¿cómo es? Las estoy pasando putas. Las estoy pasando putas. Las. Las estoy pasando putas, sí. Eso sería aquí otra cosa completamente diferente, ¿eh? Las estoy pasando qué, perdón. Las estoy pasando putas. Es que estás pasando un muy mal momento. Estás pariendo... Eso. Aquí dirías, me estás yendo de la chingada. Sí, de la chingada. Bueno, es que chingada valen para un montón de cosas, ¿no? Sí, sí. O puedes decir, está valiendo madres. También, claro. Claro. Bueno. Tienes muchas expresiones con comida, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí hay bastantes. Nunca me había hecho esa pregunta, pero creo que sí hay varias. Pues hasta mamón, que ya dijimos que es una fruta. Es verdad. Ya habíamos hablado del mamón también. ¿Vosotros no tenéis la expresión, es más largo que un día sin pan? Porque allí no coméis pan. Bueno, no es algo... Sí, sí comemos. Pero sí, es dicho, no está tan... Pero ¿qué tal los nopales? También los nopales tenemos un chorro de expresiones con nopalitos. ¿Con qué coméis siempre? Por ejemplo, cuando vas a Colombia o otros países de Hispanoamérica que siempre comen con arroz. Tienen que comer lo que sea, pero con arroz. ¿En México qué coméis? Tortilla. Siempre todo con tortilla, ¿no? Todo. Claro. Bueno, hasta hay una sopa deliciosa que es de tortillas. Que frías la tortilla y le pones su crema y su chile y todos los condimientos deliciosos. Y es una sopa de tortillas. ¿Cuál fue el último dicho que dijiste, Cintia? Es más largo que un día sin pan. No, ya me acordé. Aquí tenemos otro que es a puro pan y agua. A pan y agua, sí, claro. A pan y agua también. Estoy a pan y agua. Sí. Ajá. Así. Y pues, bueno, les quiero contar unos piropos que hay aquí en México. Venga, adelante. ¡Olé! Chao. Chao.